Estoy de visita por San Carlos después que anduve de viaje visitando a mi hermano y estoy aprovechando en realidad para difundir un poco el trabajo que hago con los sonidos, con las organizaciones con sonidos y en realidad el primer punto de esta gira es San Carlos. Bueno, después voy a seguir por Capital Federal, Provincia de Buenos Aires y voy a terminar en Barriplata a mediados de octubre antes de volverme a Bariloche. Y bueno, la verdad que estoy muy contento de poder venir un poco a mostrar todo este conocimiento que estuve obteniendo en estos años con el tema de los usos de los sonidos. En el 2009, cuando ni bien lo aprendí, enseguida lo difundimos acá en San Carlos, estuvimos haciendo unas cosas, después ya me fui a Bariloche y no continuamos más. Pero bueno, ahora estoy trabajando bastante con lo que es grupal, lo que estoy ofreciendo es, por un lado, la armonización con sonidos, que uso diferentes instrumentos, que después en un momento podríamos mostrarlos para los que no pudieran ir el sábado. Y básicamente lo que se propone en este trabajo es, a través de diferentes sonidos étnicos del mundo, diferentes culturas, ayudar a que las personas entren en un estado de relajación bastante profundo. Es muy simple el trabajo, digamos, en cuanto a lo que hay que hacer. El que asiste solamente se acuesta, hacemos unas respiraciones, después yo ya empiezo con unos sonidos de fondo que tengo frecuenciados para profundizar más esa relajación, para que de alguna manera todos estén sintonizados con lo que está pasando. Y arriba se utilizan estos instrumentos, que cada uno tiene la particularidad de ir como abarcando diferentes frecuencias, que son a veces las que necesitamos para estar otra vez como armonizados. Yo lo que planteo, la manera de que por ahí lo explico a esto, porque es bastante abstracto por ahí de comentar, de cómo funciona, que hay toda una evidencia física, hay estudios, hay videos, que ahora se conoce como simática, la ciencia que estudia el efecto del sonido sobre la materia, es esto, que nuestro cuerpo, compuesto por órganos, cada órgano es como un instrumento de una gran sinfónica, y por ahí cuando hay un órgano enfermo es como un instrumento de esa gran sinfónica que se desentonó y hace que toda la orquesta empiece a sonar medio mal. Y la propuesta con estos sonidos es eso, es otra vez volver a afinar todos los instrumentos abarcando con diferentes sonidos y frecuencias otra vez, para que toda otra vez la orquesta esté afinadita y otra vez uno pueda continuar su vida en armonía, en sintonía con el entorno, con la vida en general. ¿Qué es lo que expresan las personas al momento de realizar este tipo de técnicas? ¿Cómo se sienten? Así como lo más frecuente que comenta la gente, y sin preguntar y sin contar, porque la verdad que por otro lado a mí no me gusta como crear una sugestión o algo a la persona, sino que por lo general vengan así abiertas a ver qué pasa, a cada uno le va diferente, pero así como cosas así muy comunes, sensaciones de paz muy profunda, sensación de conectar con sentimientos ancestrales. Esa sensación es como una memoria, algo que se despierta adentro y la gente siente como que reconoce eso, y es eso, es una sensación de algo ancestral, es una linda sensación esa también. En general, hay personas que a veces se duermen porque realmente este trabajo de sonidos es bastante profundo, entonces la gente necesita también dormir y de toque estos sonidos los llevan al estado del sueño, pero en general la gente entra en este estado de descanso profundo, no de dormitar siempre, pero bueno, el cerebro empieza a trabajar a una frecuencia mucho más baja y eso permite que el sistema nervioso empiece a entrar en un estado de descanso profundo, empiecen a soltar tensiones, entonces por ahí puede que la gente comente que siente el cuerpo como casi flotando, y lo siente muy liviano, entonces ese sería más o menos el tipo de sensaciones que la gente experimenta, o eso, más que la palabra clave sería por ahí más profunda. Y en el intercambio que vos tenés con quienes concurren, ¿qué expresan, con qué necesidades necesitan, digamos, hacer este tipo de técnicas? Convengamos que la vida cotidiana, el estrés, está llevando a las personas por ahí a no encontrar su eje, y esto puede ser una alternativa. Sí. Bueno, hice un trabajo, hice este trabajo en Villa Langostura después de lo del volcán, porque, bueno, sentía como la necesidad un poco de ir a devolver todo lo que el pueblo me fue dando, porque siempre viajé a Villa Langostura a compartir este trabajo, la gente siempre respondió muy copada, entonces propuse ir a hacerlo gratis, ¿viste?, para todo el pueblo en general. Todo lo que trajo por ahí fue gente que nunca hizo nada de, ni de yoga, ni de masajes, ni de nada, de nada. Entonces, ¿por qué vino esta gente? Porque estaba justamente pasada de estrés, porque realmente fue bastante catastrófico el asunto. Entonces, la gente en general que viene al trabajo que yo propongo, más allá del estrés, viene con esto de querer buscar su paz interior, es gente que de alguna manera está metido con este tema de la búsqueda de la paz, de estar bien, de estar mejor, y en este caso vino sí mucha gente estresada, que dijo, mirá, vengo porque no sé más qué hacer, porque no puedo dormir, porque no quiero terminar con las pastillas, porque estoy muy nervioso, y bla, bla, bla. Pero, básicamente, vino gente muy estresada y encontró eso, ¿entendés? O sea, vino y dijo, gracias por venir, porque esto me trajo una sensación de apertura, me dijeron, esto me hizo sentir muy tranquilo, esto me ayudó a seguir. Una madre, bueno, vino con su hija porque la nena hacía cinco años por, creo que por estrés o no sé qué, había tenido una parálisis facial, entonces sintió que, bueno, venir a este tipo de propuesta que yo estaba haciendo le iba a ayudar a prevenir eso, y bueno, después las dos me contaron que efectivamente les ayudó un montón, porque otra vez, como que la chica había estado empezando con estos síntomas, ¿no? Y, bueno, pues hablamos y dicen que fue genial y que se ayudó muchísimo. Convengamos que en estas zonas, por ejemplo, Bariloche, Villa La Angostura, la gente está un poco más preparada a este tipo de técnicas y de trabajos. ¿Nuestra cultura sancarlino cuesta por ahí introducir este tipo de alternativas? Son diferentes, sí, son diferentes idiosincrasias. Dentro del mismo país, obviamente va cambiando a medida que vas pasando de pueblo en pueblo a ciudad a ciudad, va cambiando con la idiosincrasia. Sí, acá es un poco más difícil como la apertura de lo nuevo, ¿entendés? Va, nuevo para acá, porque en realidad este trabajo con señores no es ninguna novedad en el mundo. Sí, allá en Bariloche y toda esa zona sur hay como un poco más de... la gente es un poco más abierta. Yo eso lo atribuyo a que va gente de todos lados del país. Entonces, normalmente el que va es una persona que, bueno, ha viajado, que conoce, entonces, como que está muy acostumbrado a que vengan cosas nuevas. Entonces, es más probable que por ahí vaya, pruebe, pero así de onda, ¿viste? Y con la mente abierta, sin ninguna... Por ahí estamos en contacto con la naturaleza, genera otras cuestiones. No, no, no sé si es eso porque acá está mordido a campo también. Creo que es como la idiosincrasia del lugar, te das cuenta, es eso. En Buenos Aires también la gente está muy abierta a este tipo de trabajos también. Tengo buenas experiencias por esa zona también. No, creo que es como la idiosincrasia de cada lado. Ya te digo, acá es como que todo lo que es diferente a lo que ya está establecido de alguna manera, es como que le cuesta entrar más, tiene otro tipo de recepción, en general, obviamente. Sí. Y por allá es como, bueno, es un poco más abierto el tema por esto que te digo. Es como que va gente de todos lados, entonces es como normal ir aprendiendo una costumbre del otro, del otro. Entonces, si uno viene con una técnica, es como más probable que la gente vaya y pruebe. Particularmente en tu caso, ¿qué es lo que te motiva a aprender? Y después, bueno, ir este aprendizaje extendiéndolo por distintas partes que fuiste recorriendo, ¿no? En el origen tuyo, ¿por qué? Y porque es mi vocación, es como, yo tengo clarísimo que lo que tengo que hacer en mi vida es difundir estos conocimientos que a mí me hacen bien. O sea, estoy ofreciendo algo que yo hago, que yo experimento todos los días. Estoy como ofreciendo algo que sé de teoría, o sea, esto es algo que yo experimento y sé cómo funciona y me va haciendo bien. Entonces, obviamente que estoy seguro que esto es lo que tengo que hacer, que es difundirlo. Y me doy cuenta que es así porque la respuesta después de la gente siempre, en general, es positiva. Obviamente hay gente que por ahí no encuentra lo que buscaba. Yo tampoco digo lo que buscaba.